¿Qué es la unidad? Sembrar población, despojar tierra y eso lo hicieron en muchos municipios, tanto de Córdoba como de Lurabá. Luego, también hicieron un trabajo muy parecido con el Fondo Ganadero de Córdoba. Allí ya no para sembrar comunidades, sino para apropiarse de tierras y allí hacer emprendimientos ganaderos. Básicamente, en su momento, los ejércitos ilegales de los Castaño, Don Berna y todas estas mafias, porque aseguraban territorios completos. Y eso, pues obviamente, hacia aquellos fueran los destinatarios de esos beneficios. Luego, también, con lo del Fondo Ganadero, también se beneficiaron personas de la región que hoy están en la cárcel. La Fiscalía hace unos meses dictó varias medidas de aseguramiento contra varias de estas personas, porque ellos se aprovecharon de esta situación para apropiarse de tierras y explotarlas. Empezamos por Córdoba, donde era una de las zonas más complejas para iniciar el proceso. Hoy, gracias a este proceso en Córdoba, le hemos quitado a estas personas cerca ya 7.000 hectáreas. Precisamente, la semana pasada estábamos rindiendo cuentas y hablábamos ya de cerca, un poco más de 700 familias beneficiadas con procesos restitutivos. Una de las ventajas de la restitución es que la restitución tiene un componente de seguridad muy grande que va acompañando el proceso. Una tarea que se ha hecho es que la policía acompañe el proceso. En ese momento tenemos efectivos de la policía que se dedican única y exclusivamente a la restitución de las tierras. Eso por darle tranquilidad a las personas. Pero también, por la otra parte, es judicializar a aquellas personas que tomaron parte de los despojos. Fíjense que la señora Sor Teresa estaba fugada de la ley. La señora tocó capturarla y eso fue gracias al esfuerzo grande de este gobierno, conjuntamente con policía y fiscalía, que se le capturó. Y hoy está pagando la pena, primero por el asesinato de Yolanda Izquierdo, que es una condena bastante alta, como de 40 años, y ahorita se le suma a esta nueva como de 12 años. Esta señora hizo mucho mal y la lección, para que eso no se respita, es que a esta persona se le castigue como debe ser.